Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse Hoy ya las flores no se ven Donde ha quedado aquel romance Ya no existen los poemas para conquistarse Ahora se mandan solo mails Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme es mi manera Me lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Entregarte mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Mildarte caricia Amarte a la antigua Robarte sonrisas Tomarte la mano Abrirte la puerta Escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Cada minuto es importante Pero me niego a renovarme es mi manera Me lo confieso que quisiera Amarte a la antigua Amarte a la antigua Amarte a la antigua Y donde quiera que estés Para ti domingo ¡Mano! 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 Eres justo como un profesor, oye Tú no sabes cuánto te esperé Mi deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes, amarte a la antigua Amar como antes, amarte a la antigua